Mientras Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo y Baja California se quedan sin respiradores, la Sedena confirma que el recientemente anunciado Plan DN-3 y el Plan Marina se focalizará en los seis estados con mayor cantidad de casos de COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este lunes inicia la aplicación de estos planes que fortalecen la estrategia de lucha contra la pandemia centrados en las entidades con mayor incidencia, es decir, Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa y Baja California. Esta semana se prevé el pico máximo de contagios en México, en donde a nivel nacional los casos de COVID-19 subieron a 2.371 y las muertes a 2.154. Afortunadamente contamos con las camas necesarias para atender a los enfermos y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad de atención.